Donde cantan las sirenas Al compañero buscando que perdió volando en una borrasca Mi garcita, buena abuela, morelita, bien morena Sigue en la playa buscando Mi garcita, buena abuela, morelita, bien morena Que el amor te está esperando Dejarse hermosa yudita se quedó solita y alisa la pluma Cuando se pierde la luna sumida en la bruma de la mañanita Comerciando sobre el mar el viento va a tirar estremece las barcas Y las alas sin cesar batiendo con pesar se va triste la garza Al compañero buscando que perdió volando en una borrasca Mi garcita, buena abuela, morelita, bien morena Sigue en la playa buscando Mi garcita, buena abuela, morelita, bien morena Que el amor te está esperando Al y la tarde cayendo el sol va muriendo resplando ruido El ave busca su nido con el pecho herido por el sufrimiento Comerciando sobre el mar el viento va a tirar estremece las barcas Y las alas sin cesar batiendo con pesar se va triste la garza Al compañero buscando que perdió volando en una borrasca Mi garcita, buena abuela, morelita, bien morena Sigue en la playa buscando Mi garcita, buena abuela, morelita, bien morena Que el amor te está esperando